Buenas tardes, Haribola a todos. Buenas tardes a clases en vivo de ISCOM Buenos Aires. Muchas gracias a los organizadores, a Prabuchi Track, por invitarme. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible que esto esté. Y bueno, voy a intentar en lo posible tratar de desarrollar este maravilloso capítulo del Bhagavad Gita, el capítulo 14. Y hoy tenemos el verso final, es el anteúltimo o penúltimo capítulo de este capítulo. Un verso muy conocido, de esos que son los versos más importantes del Bhagavad Gita. Y que vamos a tratar de desarrollarlo. Así que vamos a hacer como siempre, a cantar nuestro Shai Berrada, para poder sumergirnos en la atmósfera espiritual mediante el canto. Y que vamos a tratar de desarrollar este maravilloso capítulo de este maravilloso capítulo de este maravilloso capítulo 14. Y que vamos a tratar de desarrollar este maravilloso capítulo 14. ¡Gracias! 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 Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bien, entonces como dijimos recién en la introducción, tenemos el capítulo 14. El nombre de este capítulo del Bhagavad Gita es Las tres modalidades de la naturaleza material. ¿Verdad es así las tres modalidades de la naturaleza material? A ver, vamos a corroborar si la memoria no falla. Capítulo 14. Sí, exactamente. Así que tenemos el verso 24, 26, perdón. Hace unos días vimos el 22, 23, 24 y 25 y ahora nos toca el 26. La vi hace unos días en realidad porque reemplacé a una devota que justo tuvo un problema, no pudo darlo. Pero me correspondía en realidad olvidarla. Así que perdón si me tienen que ver dos veces seguidas. Entonces este bellísimo mantra del Bhagavad Gita dice lo siguiente en sánscrito. La traducción y significados con la traducción y significados con la traducción. Por si la praupa dicen así. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza y llega así al plano del brahmán. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del brahmán. Este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna. ¿Cuál es el medio para llegar a la posición trascendental? Como se explicó antes, el mundo material está actuando bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. No hay que dejarse perturbar por las actividades de las modalidades de naturaleza. En vez de poner su conciencia en esas actividades, uno puede trasladar su conciencia hacia las actividades que son para Krishna. Las actividades que son para Krishna se conocen como Bhakti Yoga, el actuar siempre por Krishna. Esto no solo se refiere a Krishna, sino también a sus diferentes expansiones plenarias tales como Rama y Narayana. Él tiene infinidad de expansiones. Aquel que está dedicado al servicio de cualquiera de las formas de Krishna o de sus expansiones plenarias, se considera que está situado en el plano trascendental. Uno también debe notar que todas las formas de Krishna son plenamente trascendentales. Bienaventuradas, están colmadas de conocimiento y son eternas. Esas personalidades de Dios son omnipresentes, omniscientes y poseen todas las cualidades trascendentales. De modo que, si uno se dedica al servicio de Krishna o de sus expansiones plenarias, con una determinación firme, pese a que estas modalidades de la naturaleza material son muy difíciles de superar, uno puede superarlas fácilmente. Esto ya se ha explicado en el capítulo 7. Aquel que se entrega a Krishna supera de inmediato la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Hallearse en estado de conciencia de Krishna o en el servicio devocional significa llegar a un estado de igualdad a Krishna, con Krishna. El Señor dice que su naturaleza es eterna, bienaventuranza, y que está colmada de conocimiento y las entidades vivientes son partes integrales del Supremo, tal como las partículas de oro son parte de una mina de oro. Así pues, la entidad viviente en su posición espiritual es igual que el oro, de la misma calidad que Krishna. La diferencia de individualidad continúa, pues de lo contrario no habría posibilidad de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa que el Señor está presente, el devoto está presente, y la actividad de intercambio de amor entre el Señor y el devoto está presente. Luego, la individualidad de dos personas está presente en la suprema personalidad de Dios y la persona individual, pues si no el Bhakti no tendría sentido. Si uno no está situado en la misma posición trascendental que el Señor, no puede servir al Señor Supremo. Para ser un asistente personal de un rey, se deben adquirir las cualidades correspondientes. Así pues, la cualidad es la de volverse Brahman, o la de liberarse de toda contaminación material. En la literatura védica se dice, Brahmaevasa Brahmapati eti. Uno puede llegar al Brahman Supremo si se vuelve Brahman. Eso significa que uno no debe volverse cualitativamente igual que el Brahman. Al llegar al Brahman, uno no pierde su eterna identidad, Brahman de alma individual. Y entonces, el mantra original en sáscrito dice así. Manchayobbyabicharená bhaktiyogena sebate saunan samatitayitam brahmavuyayakalpate Aquel que se dedica por completo, perdón, aquel que se dedica por entero al servicio devocional firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Y llega así al plano del Brahman. Confirmado, se escucha. Entonces, qué bello mantra, qué bellas palabras que nos está dando Krishna aquí. Y es interesante entender este punto que Prabhupada está explicando en el significado. Porque tiene relación también con esta respuesta de Krishna. Porque, ¿cómo habría esta respuesta si no hubiera la pregunta de Arjuna? Y Prabhupada nos explica muy bien, muy detalladamente, esto que es tan importante que tantos Bhagavad Gita, tantas traducciones que hay en el mundo del Bhagavad Gita, y parecen no ver lo más importante del Bhagavad Gita. Krishna nos va llevando gradualmente desde la ignorancia más absurda, de que ni siquiera entendemos que no somos este cuerpo, como cuando comienza en el capítulo 2, a poder entender que somos algo más allá del cuerpo, algo que no se altera, algo que va cambiando de cuerpo a un cuerpo, simplemente como si este cuerpo fuera una máquina hecha de energía material. nos da a dar a entender lo que es el karma, la acción y la reacción. Nos da a entender lo que son las gunas, estas modalidades, estas influencias, estas cualidades de la naturaleza que nos influencian a todo, tanto a un ser humano, como a un perro, un gato, a una flor, a una planta. Todo está impregnado de estas cualidades de la naturaleza. Entonces, todo este entendimiento que Krishna nos va dando acá en el Bhagavad Gita, van hacia una sola meta, entender que por un lado estamos nosotros como almita individual, está Dios, y como dice acá, como si fuera oro y una parte de una partícula de oro, tienen la misma cualidad. ¿Qué responsabilidad esto? Porque entender eso significa que estamos entendiendo que tenemos las mismas cualidades que el Señor Supremo. Acá se dice las cualidades de, lo dice dos veces en el significado, que somos plenamente trascendentales, bienaventuradas, con conocimiento y somos eternos. como el mantra del Brahma Sanjita. Krishna es la fuente de todo en lo que existe, todo lo material, todo lo espiritual, todo parte de ese origen de Krishna. Krishna es el que controla todo esto. Aún así, nosotros tenemos la misma cualidad que el Señor Supremo, que este gran universo, ¿no? La gente le, hoy en día se acostumbra a llamarle Dios como el universo, el universo te proveerá, sí, 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 tu conexión con el universo. Pero en este Bhagavad Gita nos da a entender que ese universo es como la forma impersonal de Dios tiene una forma personal y no solo que tiene una forma personal, sino que tiene una forma. Por eso Krishna es Sachit Ananda Vigraha. Porque tiene una forma eterna. Entonces, está Dios, están las salmitas, y como dice Prabhupada acá en el significado, está la relación que hay entre eso y esto, y eso es la relación de Bhakti, de amor. ¡Qué importante que es eso! Es increíble como puede haber tantas traducciones, tantas explicaciones durante miles de años del Bhagavad Gita, y tantas explicaciones perdieron lo más importante que nos da el Bhagavad Gita. Y Prabhupada tan amablemente nos dio este bellísimo Bhagavad Gita, junto con otros libros, junto con un montón de gente que practica de esto, y junto con un montón de actividades para poder llegar finalmente a la conclusión, y no solo a la conclusión, sino a llevarlo en la vida práctica de esto tan importante, que es la relación que uno tiene con ese universo, con ese universo personal que es Krishna. Como se dice, todas las personalidades de Dios, como Rama, Narayan, las actividades que son para Krishna, se conocen como Bhakti Yoga, actuar siempre por Krishna. ¿Qué es actuar por Krishna? Yo puedo hacer este acto de tomar este agua, pero el acto en sí no me está diciendo nada que es, no tiene nada ni bueno ni malo, sí, para el cuerpo es bueno, hidrata el cuerpo, el agua es buena, buena en un sentido, si tengo un vasito de agua y lo tomo así, el agua es buena. Si el agua me estuviera tapando por acá, el agua es mala porque me mataría. Pero en sí el acto de tomar este agua no tiene mucha trascendencia más que alimentar a un cuerpo, que hidratarlo. Pero a nivel sutil, a nivel más allá de la materia de tomar ese agua, ese mismo acto puede tener dos universos totalmente diferentes. ¿Y qué se refiere uno cuando está diciendo esos universos que son diferentes? Es que este mismo agua, como Krishna nos va a decir en el mismo Bhagavad Gita, Patrampushpan, Falantoyam, si te me ofreces con amor y vos deseas un poco de agua, una fruta, una hoja, yo la aceptaré. Lo que está diciendo Prabhupada acá en el significado, esta relación que hay entre la entidad viviente, entre nosotros, estas almitas y Dios. Significa que esa misma agua ofrecida al Señor ya es una relación, ya genera una relación, una relación de amor. Si viene el Señor Supremo, el universo no necesita agua. ¿Cómo Krishna? ¿Cómo Dios va a necesitar agua? No lo necesita de ninguna manera. No necesita ninguna de nuestras ofrendas. No necesita que ocupemos estas, estas cuerdas vocales, este cuerpo. No necesita nada de esto porque ya hizo todo esto. Ya hizo todos estos planetas. Ya hizo millones de universos con millones de cascadas de agua pura. Y ni siquiera necesita esas cascadas y ese agua, esas tierras y esos soles. Ahora, ¿qué sucede cuando un alma corporificada, una entidad viviente, como dice Prabhupada, nos llama entidades vivientes o seres vivos, quiere relacionarse con el Supremo? El alma entonces toma ese agua, lo ofrenda, y ahí es donde ese acto tan simple como es tomar agua, tomar el agua, se puede transformar en algo totalmente diferente, que es una relación de amor. porque si bien Dios no necesita el agua, cuando un alma le ofrece amorosamente ese agua, o la transformación del agua, que puede ser una fruta, o cualquier acción que le esté ofreciendo, que en realidad es una interacción de los elementos materiales, sea tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia, el ego falso, cualquiera de esos elementos que se le ofrezcan al Señor, está cambiando toda la plataforma material, y de qué manera la cambia, de la forma que hace una relación amorosa, esto también lo podemos ver en cierta medida, en el mundo material, con la interacción entre seres humanos, hasta incluso, puede pasar entre humanos y animales, entre animales y animales, pero justamente hace unos días me mostraba un video, uno de los chicos de acá, del campo, en donde había un carpinchito, ¿cómo es que se llama? una mulita se llama, como un carpinchito, un bichito de esos que tienen como toda una coraza, así que parecen prehistóricos, y que estaba perdido en una ruta, creo que en Brasil, porque hablaban portugués el muchacho, entonces se acercó un hombre, le dio agua, y el bichito se paró así, estaba medio desconfiado, entonces le empezó a dar agua, y empezó a tomar agua, y el bichito inmediatamente se regió, se relajó, dejó que lo acaricien, y ese mismo agua, que no es nada, él lo podría haber tomado, lo podría haber tirado, al darlo a ese bichito, hubo una relación ya, una confianza que brindó ese animalito, y la persona también se despertó como un amor, hacia el bichito, hacia el carpincho ese, al tatú, entonces, ¿cuánto más es esa relación, cuando estamos entregando ese agua, a la fuente de toda el agua, a la fuente de todo lo que existe, Adir, ¿no? Anadir, Adir, es cuando dice ese mantra, de que Krishna es la fuente de todo, es el origen, entonces, cuando uno entrega, esa materia, que en realidad, no, ni siquiera es nuestra, uno pensaría, bueno, este es mi agua, es mi jarro, yo lo compré, sí, lo compré acá en una tienda, en Villa Dolores, le acabo de sacar de acá, de un pozo que lo hice en mi tierra, y lo saqué con mi bomba de agua, con la electricidad que yo estoy pagando, que yo, ¿no? Yo, yo, pero no es nada nuestro, no existe, esto que era arena, el agua, y este mismo cuerpo, y estas cuerdas vocales que están hablando, junto con la inteligencia que está interactuando, para poder formular, estos pensamientos, ni siquiera son míos, una vez, Sheila Praupa estaba, teniendo una, una de esas charlas que tenías en la playa, con un empresario que hacía vidrios, y entonces, Praupa le preguntó, ¿y cómo hacen los vidrios? y yo me le dije, arena, arena, se hace, y no recuerdo exactamente, bien, 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 el pasatiempo, las palabras textuales, pero le dio a entender que, eres un ladrón, toda esta arena, es de Krishna, así que todo lo que estás haciendo, es robado, tienes que devolverlo, tienes que ofrecer algo, de lo que estás, obteniendo, si no, sos un ladrón, porque no te pertenece, esa arena, no creaste, esa arena, así que nosotros, no creamos, esta materia, simplemente, simplemente, aparecemos acá, y estamos, y las usamos, usamos esto, que nos dieron, prestado, totalmente prestado, entonces, ese tomar agua, puede ser un acto de amor, cuando ese agua, fue ofrecida, a la divinidad, el hablar, que nos gusta tanto, nos gusta tanto, hablar cualquier, cosa, especialmente, los chismes, especialmente, sacar el cuero, como se dice, acá en argentino, ¿no? como, sacar el cuero, suena muy gracioso, ese término, pero sacar el cuero, es como, criticar a alguien, ¿no? como decir, mirá lo que hizo, fiar la falta que tiene, uy, cómo hizo este error, y esto, ¿no? o ver chismes, novelas, nos gusta tanto, hablar de eso, o hablar de cualquier cosa, a veces, quizás hablamos, de algo interesante, oh, sí, mirá, este árbol, cómo crece, no, habla de política, de esto, del otro, pero cuando hablamos, e intentamos hablar, y mantener una conversación, con alguien, acerca de la divinidad, acerca del despertar, de la conciencia, entonces, estas cuerdas vocales, y este cuerpo, esta inteligencia, y mente, que se ocupan en eso, cambian totalmente, es como si pasáramos, a otra dimensión, y esa dimensión, que es material, adquiere su verdadera posición, que es espiritual, porque en sí, no existe, tal cosa, como materia, esta taza, con su agua, que ahora ya me la tomé, en realidad, es inexistente, es existente, es materia, es parte, de la eterna, energía, del Señor, o sea, es una energía, pero yo como alma, nunca toqué esta materia, nunca tuve relaciones, con ella, puedo, utilizarla, estoy teniendo, la ilusión, de poder tener, este vaso de agua, y cuando, de alguna manera, despierto mi conciencia, y ofrezco esto, entonces, esto, es una energía espiritual, entonces, ¿qué sucede? como se explica, en este capítulo, de las tres modalidades, de la naturaleza material, que nos influencia, continuamente, con esa pasión, esa bondad, esa ignorancia, inmediatamente, nos van soltando, cuanto más, es la entrega, de nosotros, a esta materia, nos desligamos, de la influencia, de la materia, cuanto más, queremos disfrutar, de esta materia, de estos sentidos, de estas manitos, para mí, estas cuerdas, estos ojos, y de todo esto, que está acá, más somos influenciados, por las garras, o por los hilos, de la naturaleza, había una pintura, muy antigua, que hicieron los devotos, del comienzo, del movimiento, que había como, un títeritero, las modalidades, de la bondad, pasión e ignorancia, manejando, a unas personitas, como si fueran, títeres, cuando nosotros, tomamos, esta energía material, y la utilizamos, para nuestro, beneficio aparente, porque ni siquiera, es nuestro beneficio, pero cuando, simplemente, por el creer, que lo hacemos, para nuestro, beneficio único, entonces, nos mantenemos, en un plano material, y somos, guiados, y manipulados, por esa, naturaleza, material, ya perdemos, libertad, no tenemos, plena libertad, porque vamos, a estar influenciados, ya sea, por bondad, si utilizamos, esta energía, material, de cierta manera, la modalidad, de la bondad, nos guía, y nos dice, si, mira, que lindo, podés apreciar, un buen aterrecer, podés apreciar, de comer, unos, muy ricos, y sanos alimentos, frutas, si estamos, en pasión, queremos, como hablábamos, hace unos días, eso de querer, vamos a ponerle, picante, y bien saladito, que rico, que está esto, si, vamos a comer carne, un asadito, como ahora, acá se está escuchando, la fiesta de unos vecinos, que están haciendo un fiestón, con asado, y con todo, entonces, estamos influenciados, por esa pasión, y cuando estamos, influenciados, por la ignorancia, somos llevados, y arrastrados, a comer cosas, en mal estado, entonces, cuando deseamos, simplemente, focalizarnos, en la energía material, perdemos, el contacto, con la divinidad, automáticamente, las modalidades, nos toman, y perdemos, la libertad, la libertad, de elección, natural, que tiene el alma, pero cuando elegimos, ofrendar, esto, que ni siquiera es nuestro, simplemente, tenemos que cambiar, de actitud interna, del corazón, y cuando cambiamos, de esa actitud, y ofrecemos, esta simple materia, que ni siquiera es nuestro, pero solamente, el acto de ofrecerlo, entonces, la divinidad, lo acepta, ocurre, esa magia, que es el bhakti yoga, ese relacionamiento, entre dos cosas, que son iguales, nunca estuvimos, separados del señor supremo, pero, la conciencia, se separa, porque trata, de, de disfrutar, separado del señor, entonces, se separa, y estamos bajo, estas extremos de alidad, pero cuando, la conciencia, se restablece, y se forma, esta actitud, de ofrecer, todo, ocurre, esa magia, que es el bhakti yoga, y el alma, se unifica, se unifica, con Dios, pero, como se unifica, no se unifica, en el sentido, de que pierde, su conciencia, no se unifica, en el sentido, de que pierde, su identidad, sino, que la mantiene, como dice, en el significado, para poder, eternamente, esto, que el alma, está destinada, que es, a servir, al señor, y el señor, inyecta, en este alma, un continuo, placer, y así, hay un relacionamiento, continuo, de amor, ese es, todo, el secreto, de la filosofía, de los Vedas, ese es, todo, el secreto, del Bhagavad Gita, está hecho, para que podamos, restablecer, la naturaleza, del ser, la naturaleza, de entender, nuestra posición, de amor, con Dios, abrir, este corazón, abrir, nuestros sentidos, abrir, nuestra mente, y entregarlos, por completo, al señor, claro, en nuestra posición, no lo estamos haciendo, en forma completa, lo hacemos, en forma parcial, y por eso, es un proceso, por eso, es un proceso, el proceso, del Bhakti Yoga, es un proceso, gradual, que nos lleva, desde el estado, de ignorancia absoluta, como estaba Arjuna, al comienzo, del Bhagavad Gita, en estado, de ignorancia absoluta, pensando, que somos, estos cuerpos, una línea de tiempo, en el cuerpo, pasado, presente, futuro, un cuerpito, material, las acciones, y reacciones, de esta interacción, material, con las modalidades, entonces, el Bhakti Yoga, nos lleva, gradualmente, desde ese proceso, de ignorancia, al proceso, más trascendental, que es cuando uno, va ofreciendo, sus palabras, sus pensamientos, nuestros proyectos, nuestra escucha, nuestra mente, la inteligencia, nuestros proyectos, todas nuestras actividades, todo, gradualmente, ir ofreciéndoselo, al Señor Supremo, y como decíamos él, hoy, el Señor Supremo, la divinidad, no necesita, absoluto, de nada, todo eso, pero, sí, necesita algo, en un sentido, la divinidad, está, disfrutando, eternamente, de sus, eternos, asociados, de su relacionamiento, con todas las, almas iluminadas, que están plenamente, despiertas, que no están, influenciadas, por esta naturaleza, está siempre, en un éxtasis, absoluto, entonces, uno podría decir, bueno, no le falta nada, aún así, Dios, tiene la ocupación, de venir, y vino, en este planeta, hace 5.000 años, para poder darnos, este vagaberguita, este maravilloso, vagaberguita, y lo vemos acá, dándole esta enseñanza, a Arjuna, Arjuna, pero no sólo eso, él viene, y siempre hace, no da puntadas, sin hilo, como se dice, y se lo decía, a mi mamá, cuando decía, vos no das puntadas, sin hilo, siempre haces algo, y tenés un propósito, aparte, no sólo pasarla bien, con eso, entonces, Krishna viene, viene con todos, sus amiguitos, a este mundo, viene con un papá, con una mamá, con todas sus amigas, y amigos, y de paso, como de coletazo, nos da estas, maravillosas, enseñanzas, del vagaberguita, él podría haber disfrutado, en otros planetas, mucho mejores, quizás, igual, cuando viene, este planeta, está full, está pleno, se dice, que cuando Krishna, estaba hace, 5.000 años, madre mía, el planeta, era una maravilla, pero, de todos modos, la maravilla, de lo que puede llegar a ser, este planeta, no es nada, a lo que son, los planetas espirituales, de todos modos, cuando Krishna viene, todo se transforma, porque todo quiere servir, al Señor Supremo, entonces, el pasto, se vuelve muy suave, para que Krishna, lo camine, las arenas, del río Yamuna, se vuelven, súper suaves, la manreti, son, son esas arenas, no, suavecitas, uno cuando va a blindado, no puede ver, unas arenas, muy suaves, entonces, todo se vuelve, muy bello, cuando está el Señor, entonces, viene, realiza sus pasatiempos, todo lo que parece, material, a nuestros ojos, en realidad, es espiritual, porque está sirviendo, al Señor Supremo, no hay diferencia, no hay diferencia, cuando ese lugar, está sirviendo, al Señor Supremo, que es material, para quien está sigo, materialmente, que el mundo espiritual, y trascendental, fuera de esta existencia, material, es lo mismo, porque la conciencia, es lo que los separa, y cuando el Señor, vino hace 500 años, un poquitito más, 530 y pico de años, a este mundo, en la forma, Maestri Chetanya, Mahaprabhu, la divinidad, masculina y femenina, encarnada, en el Señor, Chetanya, cuando vino aquí, también, viene con doble propósito, por un lado, a ver, cómo es esto, de ser devoto, cómo es ser, cómo es adorar, al Señor Supremo, Krishna, Dios, tenía una gran intriga, la gran intriga para él, es como ser Dios, y siempre ver que todo el mundo, lo ve como maravilloso, todo el mundo lo ve como, qué maravilla es ser Dios, todo el mundo lo adora, todo el mundo quiere estar con él, pero él, es siempre, cómo es ser un devoto, yo veo esto que sienten, todos por mí, pero yo no sé, es como escuchaba, un reportaje, la otra vez, de unos músicos, Pink Floyd, que hicieron un disco, musicalmente, muy bello, que se llama, El lado oscuro de la luna, y claro, como ellos lo estuvieron produciendo, durante meses, trabajando, y cuando se trabaja en un disco, se pone mucha energía, y hay muchas versiones, y uno va puliendo una y otra, y va eligiendo, hasta que queda la final, y ya se hace un consenso entre todos, y dice, bueno, esta es la que va a quedar, se masteriza, significa que se iguala todo el sonido, queda todo perfecto, y ahí, se hace el master, y queda por fin, la obra final, entonces, cuando uno compra, pone ese disco, o eso, o lo baja de internet, sea lo que sea, uno lo escucha por primera vez, uno tiene esa magia, que dice, wow, qué maravilla, qué es esto, cómo hicieron esto, esta música, es como, más que, yo le digo, porque soy del antiguo, cuando uno compraba un vinilo, uno, era todo un ritual, uno tomaba el vinilo, les cortaba el costadito, sin sacarle todo, para que no, no se raye la cubierta, era una, una cosa así grande, sacaba con todo el cuidado, ese vinilo de ahí, lo ponía en la bandeja, no, de vinilos, tocadisco, le decíamos en aquel entonces, ponía la puita, y, se tiraba en la cama, o en un sillón, o en algo así, y lo escuchábamos, entero, de principio a fin, terminaba, daba vuelta, porque había dos lados, ¿no? Un lado tenía el lado A, que tenía, cuatro, cinco, seis temas, y del otro lado tenía más temas, entonces daba vuelta, y lo escuchabas por completo, y era un éxtasis, era como un placer trascendental, entonces uno decía, wow, qué increíble, cómo hicieron estos, pero, los músicos, que hicieron esto, comentaban en esa entrevista, que ellos nunca pudieron disfrutar de eso, entonces ellos decían, lo que más me gustaría es, yo quisiera saber, cómo sería escuchar esto, por primera vez, sin, sin saber nada, de cómo lo creen, y nada, simplemente disfrutarlo, porque yo lo vuelvo a escuchar, y lo disfruto, y lo escucho, y me gusta lo que hicimos, pero cómo es la experiencia, de haber, de escucharlo por primera vez, a eso, le sucedió al Señor Supremo, y crea esta manifestación cósmica, que era las interacciones, ve a los devotos, de él ofrecerle con tanto amor, ofrecerle a una deidad, ofrecerle alimento, guirnarlas, ve a los, a los diferentes, devotos, de todas las religiones, de todo el mundo, lo ve, cantándole, adorándolo, en los templos, en mezquitas, en todo el mundo, durante miles de años, Dios vio esto, cómo lo adoraban, cómo cantaban hacia él, cómo le hacían ofrendas, aún así, Dios, no tenía la experiencia, de, cómo se siente, qué siente el alma, cuando hace eso, no tenía esa experiencia, entonces, qué hizo, que ella pensó, qué hago, cómo hago para sentir eso, por eso, que fuera de esas encarnaciones programadas, o avatares, en donde está estipulado, en las Vedas, donde tiene que venir, Dios, de tal manera, en tal época, Dios decide, no, yo voy a venir ahora, quiero saber, qué es ser un devoto, entonces, su energía, femenina, y separable, y separar, yo también, vamos, vamos juntos, y viene en la forma, de Chaitanya Mahaprabhu, por eso, este avatar, tiene el color dorado, que es, la tez, de Shrimati Radharani, y es el señor Krishna, Krishna mismo, servido por sus devotos, servido por Radharani, y de repente, en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, entonces, ahí es cuando Dios, comienza, a tener, éxtasis absoluto, adorando, a Krishna, cuando recuerda a Krishna, cuando canta, el santo nombre de Krishna, tiene un éxtasis, trascendental, y ahí, puede sentir, lo que siente, un devoto, en plena, pureza, cuando su corazón, está completamente abierto, y entregado, al señor supremo, entonces, el señor Chaitanya, comienza a tener, manifestaciones, de éxtasis, y cuando canta, el nombre de Krishna, llora, tiembla, entonces, viene con el propósito, como vino, cuando vino, con Krishna, cuando vino, en su encarnación, como Krishna, con todos sus, sus, sus consortes, con todos sus amigos, amigas, madre, padre, acá también, vino, como Chaitanya Mahaprabhu, vino con su madre, con su padre, hermano, con todos sus amigos, todos, viene hasta, incluso, con Radarani, dentro de sí mismo, entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu, disfruta, de ese pasatiempo, de ese lila, de esa experiencia, de adorar a Dios, y de sentir el éxtasis, que es cuando, uno adora, con amor y devoción a Dios, y a su vez, nos deja, la enseñanza, de qué es, tener amor, puro por Dios, cuáles son los síntomas, que manifiesta, una persona, que tiene amor, puro por Dios, y de paso, nos da un proceso, simple, porque ve que las almas, en este, en esta yuga, en esta, en esta etapa del tiempo, en este mundo material, estamos muy cubiertos, las almas, están muy cubiertas, en esta época, porque, estamos completamente, en el aspecto material, hemos, desligado, la materia, de Dios, y vemos solo la materia, y por eso, la materia, parece una materia real, fuerte, y tangible, y parece, no es lo único, que existe, porque la hemos desligado, de la divinidad, y pierde su propósito, pero, a través de este proceso, que Chetaña, más apragón nos deja, nosotros podemos, reavivar, esa llama, ese fuego, que es, el relacionamiento, amoroso con Dios, a través del escuchar, y a través del cantar, cantar, como hacía Chetaña, Mahaprabhu, que, simplemente, salía a cantar, por las calles, y el señor Chetaña, Mahaprabhu, cantaba en éxtasis, y se le unían, junto con el señor Chetaña, el señor Nityananda, Advaita, Gadhadar, Shivas, y todos los devotos reunidos, se le unían en el canto, y paseaban, por los pueblos, y aldeas de Nadia, enloqueciendo a todo el mundo, entonces, el señor Chetaña, podía disfrutar, de ese relacionamiento, de entender, lo que era, estar en pleno éxtasis, y nos dio también, el ejemplo, de cómo es, cuando uno, canta con amor, y con entrega, cómo uno siente, esa felicidad, entonces, cualquiera de nosotros, que simplemente, cante con amor, y devoción, los santos nombres, que cante el mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, el sublime método, como si la praupa, nos dara una explicación, del mahamantra, the sublime method, for the dive, and the Krishna consciousness, este sublime método, para, reavivar, la conciencia, de Krishna, es el canto, del mahamantra, es un método, muy sublime, muy simple, porque hasta, cualquier persona, pobre lo puede hacer, ni siquiera, hace falta, bueno, hace falta, un montón de cosas, a ver, para este ritual, necesitamos, a ver, muchas velas, inciensos, cosas, no, si tenés una garganta, podés cantar, Hare Krishna, y si tus cuerdas vocales, no pueden cantar, como decía, Bishamitra hace un tiempo, entonces podés recordar, o podés incluso, por dentro cantar, hay una, escuché una historia, acerca de una, discípula, de un maestro espiritual, de Jayapattaka Swami, que es muda, y no recuerdo bien, cómo es la historia, pero alguien le preguntó, pero cómo sabe, si cantala y seis rondas, la devota, si no puede cantar, con sus cuerdas vocales, entonces, creo que Jayapattaka Swami, le preguntó, qué sentís, cuando cantás las rondas, la devota dijo, y él dijo, está cantando sus rondas, porque ese sublime método, es el método que uno canta, con estas cuerdas vocales, y con su corazón, con todo su alma, el mantra, y uno está realizando ese Bhakti Yoga, uno se está relacionando con el Señor Supremo, a través del canto, a través del canto, entonces, es muy importante este verso, porque nos da a entender, en este maravilloso significado, de Jayapattva, en donde nos da a entender, que, por más que nos liberemos, y que estemos jamás, vamos a fundirnos con el Señor, y perder la identidad, porque eso significaría que, él en veniría a los más importantes, que es el componente, que es el Bhakti, que es el amor, se destruiría, tiene que haber una separación, para que haya amor, así como hace 5000 años, cuando Krishna estuvo, estaba con Radharani, que es la divinidad, pero en forma femenina, y tiene que estar eternamente separados, para poder amarse, para poder juntarse en amor, pleno, y juntarse, y sentir amor, porque se miran unos al otro, y se pueden amar, entre nosotros y Dios, siempre hay esa separación, para que podamos, sentir amor, y cuando estamos con amor con Dios, estamos juntos, y separados a la vez, en palabras de Sitche Tañamajaprabhu, es, Achintia Vedavedatatva, siempre estamos, unidos, con Dios, y a su vez, estamos separados, nunca nos separamos, esta materia, esta taza, que parece una taza material, hecha de elementos materiales, nunca existió, como elemento material, es una ilusión, es un sueño, nunca existió, como algo separado de Dios, solamente nuestra conciencia, se separa, y lo ve como separado, y ahí inmediatamente caemos, en la existencia material, y estamos bajo las gunas, bajo las modalidades, por eso, por eso es muy importante, que nos dediquemos, al servicio devocional, para que gradualmente, gradualmente, puede ser, es gradual, pero puede ser muy rápido, como una vez, le preguntaron a Práupad, pero cuánto tiempo, lleva el proceso, para que funcione, para que, para que podamos despertar, la plena conciencia, de Dios, y estemos en amor pleno, y Práupad respondió, one minute, un minuto, un instante, es un instante, no lleva nada de tiempo, porque es cambiar, clic, de chip, es un instante, es como cambiar el dial, antes había un dial, que uno lo giraba, en las radios, en las televisiones, bueno, ahora quizás es digital, es apretar un botoncito, pero es de escuchar un ruido, una música, que quizás no nos gusta, a poner, wow, esta es la música, esta es la frecuencia, que quiero escuchar, bueno, eso sucede así, cuando uno cambia, cambia directamente de dial, y esto, deja de tener, importancia, como lo que nosotros, le damos importancia, ya este cuerpo material, pasa a ser un cuerpo espiritual, porque mi relacionamiento, con la materia, ya no es de la misma manera, ya no estoy enamorado, de la materia, no estoy enamorado, de este cuerpito, de esta tacita, de la agüita, estoy enamorado, de lo que, esto, me produce, en relación con el Supremo, entonces, como esto, lo estoy utilizando, para relacionarme, con el Supremo, yo estoy enamorado, de eso, que es el proceso, del Bhakti Yoga, porque es lo que me une, el Señor Supremo, entonces, si, tomo esta taza, la lleno de agua, y la ofrezco, ese amor, esto, que parecía, que me iba a atar, me está soltando, porque lo estoy ofreciendo, y entonces, me está desarrollando amor, entonces, todo el significado, del Bhagavad Gita, todo el significado, de todos los libros espirituales, van a ese punto, a poder, nutrirnos, de amor puro, como decíamos, en la clase anterior, del verso 22, 23, 24, y 25, es como regar, la raíz, de nuevo, todo el proceso, de Bhakti Yoga, es regar la raíz, para que, todo ese árbol, esté vivificado, y en la medida, que nos olvidemos, que nos dejemos estar, y reguemos, las florcitas, los frutitos, las hojitas, y las ramitas, el árbol, se debilita más, así que, tenemos que hacer, un esfuerzo, a veces, por un lado, es un método simple, sublime, como decir, Ashila Prabhupada, y por otros lados, requiere de un esfuerzo, para romper, esa inercia, de creernos, los disfrutadores, de esta materia, hay que poner, un poquito de fuerza, para romper, esa inercia, pero, por cada pasito, que damos, cada pequeño, esfuercito, que ponemos, en el despertar, de la conciencia, la divinidad, el universo, Dios, Krishna, da siete pasos, hacia nosotros, y nos impulsa, a dar uno más, es una ida y vuelta, así que, aprovechemos, esta gran oportunidad, de que tenemos, tantas facilidades, Shila Prabhupada, como, me comentaba, recién un amigo devoto, Shila Prabhupada, qué maravilloso, video justo, en la era, de la tecnología, tenemos videos, de Shila Prabhupada, no hay Prabhupada, por todos lados, todo el tiempo, viniendo, a este mundo material, así que caigan, como lluvia, almas autorrealizadas, que den el conocimiento, trascendental, y un método, para poder llegar, al servicio emocional puro, que sean acharias, hay muy pocos, es, muy exclusivo, esta, esta oportunidad, que tenemos, de haber tenido, Shila Prabhupada, y vino en el momento justo, porque, hay filmaciones de él, todavía hay devotos, vivos, que lo conocieron, yo nací, mientras Prabhupada, todavía estaba, respira el mismo aire, que estaba respirando, Prabhupada, es muy, muy, un tiempito, muy cortito, que está Shila Prabhupada, y en ese tiempo, él nos dejó, tanto, nos dejó, el Bhagavad Gita, nos dejó, el Bhavatam, Chetanjara y Tambrita, con todas las historias, del señor Chetanya, todas las historias, de grandes sabios, durante millones de años, en el Bhavatam, lo tradujo, y lo explicó, para que lo podamos entender, nos dio un método, nos dio, una plataforma, para que podamos conocer, a Krishna, y vino justo, en esta era, que pudo grabarse, pudo editarse los libros, distribuirlos fácilmente, por centavos, podemos tener esto, imagínense, imagínense, uno trabaja, solamente, un día de su vida, y se compra libros, te compras este, y varios libros más, con un día de trabajo, es una gran facilidad, eso, en otras épocas, quizás uno tenía que haber trabajado, durante años, para poder tener un libro, millonarios tenían un libro, hoy en día, no nos damos cuenta, de la opulencia que tenemos, prácticamente cualquier persona, en este mundo, puede tener un vagabalquita, y si no lo puede tener, lo puede pedir prestado, o sea, tenemos oportunidades, tenemos magníficas oportunidades, para poder desarrollar la conciencia, ya no estamos en la oscuridad, absoluta del mundo, tenemos grandes facilidades, la mayoría de la gente, de este planeta, tiene acceso a internet, este celular, que ahora está, haciendo este streaming, este vivo, hay millones, y millones hoy en día, es una tecnología, que hubiera sido impensable, cuando yo era chico, era como, pensar de tener algo, para grabar, ya era imposible, algo que sea una cámara, menos con vídeo, y esto tiene, todo esta maquinita, uno puede, no solo, filmar, sacar fotos, tener libros, escuchar clases, uno puede dar clases, puede tener la pregunta, en el momento, es una maravilla, estamos en el mejor momento, para poder, desarrollar la conciencia, tenemos muchas facilidades, pero tenemos que hacerlo, no podemos simplemente, maravillarnos, con que hay un montón de oportunidades, tenemos que tomarlas, tenemos que tomar, estas facilidades, que tenemos, para poder desarrollar, esa conciencia suprema, ese relacionamiento, con el Señor Supremo, que es el relacionamiento, de amor, de Bhakti Yoga, y cuando hagamos eso, vamos a transformar, todo esto, que parece material, inmediatamente, en lo que realmente, es una plataforma espiritual, así que, cantemos simplemente, Hare Krishna, y seamos, felices, y, siempre recordemos, a Krishna, y nunca nos olvidemos, de él, muchas gracias, si alguien, vio esta clase, o en el futuro, cualquiera que la vaya a ver, les agradezco, sus comentarios, y, muchas gracias, de nuevo, a los organizadores, que me permiten, aunque no haya, nadie ahí, y quizás nadie, lo vea en el futuro, o se borre este video ahí, me permiten, a menos a mí, escuchar, estas palabras, que brotan de mi boca, y, reavivar, mi conciencia, de Krishna, dormida, reavivarla, como un fuego, que, uno, le acerca, una llamita, sopra un poquitito, y brota, eso se ve, cuando el alma, cuando el alma, va, teniéndose relacionamiento, con el Señor Supremo, muchas gracias, Hare Krishna, Shriya Prabhupada, Ki, Jai, Shri Mat Bhagavad Gita, Ki, Jai, Gracias Fichamitra, Haribol.